Amigos, muy bienvenidos a este su programa Tribuna Pública. Agradezco la presencia de Laura Fernández Magregor Maza, quien nos hace el favor de estar aquí con nosotros, como siempre. Yo encantaba, como siempre, y yo agradezco la invitación. Y desde luego, José Iturriaga, escritor muy conocido, muy talentoso, que nos va a platicar qué es lo último que ha estado haciendo. Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues, como me dedico a escribir, no paro de escribir. Es lo, es lo, ahora ya lo único que hago. En realidad estoy metido en varios libros. Por un lado, el libro quizás, que puede llegar a ser de cierta importancia, porque nunca se ha tocado el tema, que en principio va a ser mi tesis de doctorado de historia, pero que mi tirada finalmente es que se consolide como un libro. Es la hispanidad en el México independiente. Es decir, cómo nos vieron los españoles a partir de que dejamos de ser españoles, a partir de nuestra independencia. Porque antes de 1821, jurídicamente éramos españoles. La investigación ya la terminé. Son 225 diferentes españoles del siglo XIX, del siglo XX y unos veintitantos del siglo XXI, escribiendo sobre México. Entonces, el jugo que se le puede sacar a esos textos, en buscar los temas recurrentes, buscar lo que más les ha llamado la atención, lo que ven con mejores ojos de nosotros, lo que más critican. Déjame preguntarte, tú dices que son 225 españoles. Sí. ¿Ahora tú vas a ser el primer mexicano que escriba sobre eso? Sí, en realidad es un tema absolutamente inédito. Muchísimos mexicanos y personas de diversas nacionalidades han estudiado específicamente a españoles muy importantes que han venido a México. Pero no el tema que tú dices. Pero no el conjunto que yo he logrado recabar para verlo precisamente como un estudio macro. Por ejemplo, la gran oleada de intelectuales que vino con los refugiados españoles huyendo del franquismo, bueno, como eran intelectuales, muchísimos de ellos escribieron. Y ese es un tema muy estudiado. Pero en su conjunto estos ya casi 200 años de México independiente, esa mirada española acerca de nosotros sí es el enfoque novedoso que le estoy dando. Y ciertamente encuentro, como decía, temas recurrentes que vale mucho la pena profundizar en ellos. Porque cuando vemos, por ejemplo esto, los españoles de extractos más elevados, aristócratas, gente muy pudiente, normalmente veía a México o ha visto a México con cierto desaire, con cierto desprecio. Pero lo que busco es como la norma, como el común denominador, por más que siempre en ese caso y en todos existen excepciones. La intervención, la conquista española en nuestra tierra pues siempre ha sido controversial. Mucha gente se queja de que nos quitaron nuestra cultura original, nuestra raza original, pero yo creo que nos dieron un tesoro que fue la palabra del idioma español. Tú la has dicho. Tú la utilizas muy bien y nos estamos dando cuenta de que realmente hay que buscar lo mejor de cada raza. Has tocado un tema fundamental, porque ciertamente cuando se habla de la conquista y especialmente de Renan Cortés, se encienden los ánimos, pero ya casi son 500 años de que sucedió la conquista. Dentro de cinco años se cumplen 500 de que Cortés llegó a las costas mexicanas. ¿Y cómo es posible que después de cinco siglos no hayamos digerido aquella etapa de nuestra historia? Pero ahí vemos entonces el desarrollo intelectual, científico, arquitectónico de nuestros pueblos indígenas autóctonos. Pero también tenían un lado que podemos verlo como muy oscuro, los sacrificios humanos, la antropofagia ritual. Todo eso, aunque en su momento tenía una explicación cultural, pues no dejan de ser prácticas bárbaras. Pero finalmente nuestras raíces las tenemos que reconocer, aceptar con sus claroscuros y finalmente estar orgullosos de ellas. Tú decías con gran tino la herencia principal que nos quedó. No es solo el idioma español, sino la cultura grecolatina que trae consigo esa parte de Europa que nos tocó a nosotros, que es España. Alguna vez, recuerdo hace muchos años cuando era estudiante, en una clase, la última clase de Historia de España, que todavía vivía Franco, y nos dimos un agarrón todos ahí a favor y en contra de Franco y de España, y la maestra nos dejó pelear. Y al acabar la clase, una hora, que ella no había abierto la boca, solamente dijo, se dan cuenta que todos llevan peleando 60 minutos a favor, en contra, airados, pero todos en español. Qué bonito, qué bonito fin. Ahora, yo me doy el gusto de decir que tuve el gran placer de que me acompañara José Iturriaga precisamente en España. Fue un placer para mí. Estuvimos en Madrid, Barcelona. Presentamos libros de poesía de doña Laura Fernández Magrégor en Madrid, y en Barcelona, en lugares muy distinguidos, y para mí fue un enorme gusto el acompañar a nuestra amiga tan querida, y ver cómo. Y para mí, tener a una persona como él, digo, él, que es un maestro, y que aún tiene la humildad de estudiar, cuando pudiera ejercer cátedra ampliamente, fue de veras muy honroso para mí. Claro, pues, ¿qué les parece, si ya que estamos hablando de la obra de Laura, de su poesía, le pedimos que nos muestre alguna de ellas, que nos diga alguna de su poesía. Encantada. Por favor. Bueno, déjenme ver qué tengo aquí. Bueno, voy a leer la primera que está aquí. Elección. Buscando aire, traté de decirte algo correcto, pero ¿habrá quien explique lo que es correcto decir para despedir al amor que pensaste ser tuyo? Quería reaccionar, pero el aire me faltó. No concebí que fueras capaz de abandonarme. Con la garganta seca de algún lugar desconocido, emanó la gracia para decirte, vete tranquilo, no quedo sola. Me acompaña lo dulce, lo tierno, lo bueno y bello de ti. Lo demás, lo borré de mi memoria. Ah, muy bien. Qué bueno. Muy bien. Además, toda una enseñanza de alguna forma recuerda lo que estábamos hablando, ver lo bueno, quedarse con lo mejor. Con lo mejor. Claro. Bueno, hemos tenido un programa, una primera parte de la entrevista, realmente, pues, ¿qué podemos decir? Hemos sabido de historia, nos has hablado de España, sus raíces. Un poquito de política. Un poquito de política. Un poquito de pleito. No, no. Vamos a despedirnos por hoy, pero te esperamos la próxima semana. Con un gran gusto de mi parte, muy amables. Amigos, gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.